Invocación de apoyo a la co-creación de la nueva tierra y al reino acuático Esta invocación es al océano índigo y al reino acuático para que sea protegido al igual que las costas asiáticas y las capas de la corteza terrestre de la tierra para cubrir estas zonas vacías con luz azul zafiro Invocaremos a través del yo soy porque manifiesta la presencia de Dios en cada uno de nosotros Asimismo es la declaración más poderosa que podemos hacer Estas simples palabras expresadas en forma consciente activan una verdad Es grandemente poderosa, activa la onda energética de tu ser y da el comienzo a una ola de reacción en todo el universo Con la energía de esta onda de luz a través de tus células empiezas a alinearte dentro del universo ya que se crea una apertura energética Cada uno de nosotros tiene un lugar en la rejilla energética y en la conciencia universal Cada vez que usas las palabras Yo soy Vibras y expande tu luz Te equivale a reconocer que estás ocupando tu lugar La luz única de tu firma energética de energía se irradia y sale al universo donde crea una onda brillante y esa después se ancla dentro del plano terrestre La activación de tu alineación también crea un despertar de tus células De este modo comienza a alinearse en su lugar en la rejilla universal Expresemos esta invocación con el yo soy Así nos anclaremos en el lugar interior de la cuadrícula de la conciencia universal Cada célula vibra con la vibración de esta esencia divina Esta es la fuerza vital de la nueva energía emanada por la activación de tu lugar emanada por la rejilla universal Con esta alineación e invocación la protección comenzará a tener lugar en la co-creación de la tierra y el reino acuático Ahora que ya has comprendido el poder que significa el yo soy realizamos la invocación Aquí y ahora a través de mi amada presencia yo soy envío mi apoyo a la co-creación de la nueva tierra en esta humanidad y en el reino acuático Solicito y pido que en este momento quede cubierto la tierra de luz azul zafiro toda su superficie y en todas sus capas terrestres manifestando luminosa luz azul que significa voluntad divina amor conciencia y protección También pido que todos los seres vivos de este reino acuático como los delfines peces cetáceos etcétera Para que la vida de cada uno de ellos continúen en perfección divina envío mucha energía de azul zafiro para que se inserte dentro de la tierra llenando todos los vacíos de las capas de la corteza terrestre Que el océano índigo las costas asiáticas y otras sean protegidos Ahora envuelvo con luz blanca brillante y macarada a todos los seres vivos del reino acuático en perfección divina Que así sea Así es Así será Hecho está Agradecería que esta invocación sea compartida desde el corazón En servicio divino a la humanidad en a la humanidad linda en flotando יותר y con que